Ven Espíritu Santo, Tú eres la fuente de la vida y de la alegría. De Ti brota la actividad del Universo, porque eres vitalidad y dinamismo puro. Cuando logras entrar en un corazón, ese corazón se llena de vida y de gozo. Eres capaz de gritar y bailar de alegría, pero a veces pierdo la conciencia de las cosas importantes. Y así, como pierdo conciencia del aire que respiro, o de la luz que ilumina todas las cosas, o del espacio infinito que me rodea, así también pierdo conciencia de tu presencia y de tu amor. Dame tu luz, Espíritu Santo, para que vuelva a descubrirte. Que tu gracia despierte una vez más la dulce alegría de tu amistad. Quiero caminar sumergido en tu amor, sostenido en tu gracia. Mi corazón es pobre y se cierra. Pero yo sé que tu amor, poderoso, puede derribar los muros de mi indiferencia. Y poco a poco lo lograrás. Aquí estoy, como pequeña criatura, débil, ilimitada. Pero sé que con tu amor soy fuerte, y que tu vida puede penetrar mi pequeñez. Contigo se abren siempre nuevos caminos, y la existencia se renueva. Ven, Espíritu Santo, y triunfa con tu amor en mi vida. Amén. Del libro Los cinco minutos del Espíritu Santo, de Víctor Manuel Fernández, edición claretiana. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga.